Ella lee el periódico todos los días Ella no lee el periódico todos los días Ella está leyendo el periódico Ella no lee el periódico Ella no está leyendo el periódico Ella leyó el libro Ella no leyó el libro Ella estaba leyendo un libro Ella no estaba leyendo el libro Ella ha leído el periódico Ella no ha leído el periódico Ella no había leído la carta Ella no había leído la carta Ella no había leído la carta Ella no leerá el periódico Ella no leerá el periódico Ella no leerá el periódico Ella no estaría leyendo el periódico Ella no leerá el periódico Ella no estaría leyendo el periódico I will have graduated by the end of the year. Me habré graduado para fin de año. I will not have graduated by the end of the year. I will not have graduated by the end of the year. No me habré graduado para fin de año. She has been watching the news. Ella ha estado viendo las noticias. She has not been watching the news. Ella no ha estado viendo las noticias. She had been cleaning the house. She had been cleaning the house. Ella había estado limpiando la casa. She had not been cleaning the house. She had not been cleaning the house. Ella no había estado limpiando la casa. She had not been cleaning the house. She had not been cleaning the house. Ella no había estado limpiando la casa. Ella no había estado limpiando la casa. ¡Gracias!